¿Cuál? ¿Cuál? Vamos a resistir mucho, pero hicimos lo mejor. ¡Vamos, resistan! ¡Vamos, bichos! Record llevamos hasta ahorita 25 minutos y lo que han hecho. ¡Vamos, bichos! ¿Qué es eso, seco? ¡Vamos, bichos! 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 ¡Vamos, bichos, bichos! ¡Vamos, bichos! ¡Vamos, bichos! ¡Vamos, bichos! ¡Cállame la Gordo, venga para acá, gordo. No, ve ahí, ya estuvo. ¡Sáptese hombre! ¡Eso, amiga! ¡Eso, amiga! ¡Gíralo, mamá! ¡No, no, cabrón! Está bien, está bien, está bien. Voy a tomar la otra aquí. Va a querer. 15 días de trabajo para ella aquí, y nosotros es un día, le decimos. Es un día, 24 minutos. Menos, mamá. No es 24 minutos, exacto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, hombre, que chépea para ese hall! ¡Sugar! 15 hombres y 10 caballos, dije, ¿qué traes? ¡Allá iba a 3,10, no hay caballos! Y en un ratito. ¡Un ratito, papá! Ahora sí, hombre. Ahora, si le ponemos raylos allá, se van a retener más. Sí, pues sí. ¿Viste poner el plástico, no? ¡No! Y la diferencia, nada más, que la piedra más pequeña que le ponían era el tamaño de Sugar. Esa es la única diferencia. Y acá no es el marrano, papá. ¡Gracias! Aquí viene un americano. ¡Hey, americano! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Le tiene miedo al chucho, eh! ¡Qué vergüenza, nano! ¡Le tiene miedo al chucho! ¡El nano! ¡Es americano, eh! ¡Estás gordo, papá! ¿Qué pasa aquí, güey? ¡No! ¡No, mamá! ¡Venga! ¡¡inno! ¿Qué pues? ¡Lámame y llame! ¡Toño, interesado! ¡No, mamá! ¡Lámame y llame! chicharrón dice ah el de la cámara lo prueba vaya que lo venga que lo traiga dice papachito muerto ah si tiene chambre ah no sirve en cuchillo otra vez ah no solo ballenas tirate uy uy como ya terminamos va pruébelos usted chugar con el de la cámara lo prueba ya no es pellejo ah no le daño está muy salado es que pey no lo prueba si no se puede todavía lavar no lo he echado todo no pero está todo va ya está la primera está andado ya si todavía no lo he echado todo lo puede lavar todavía que puede decir que pasa muy salado 3-3 ahí trae ahí trae ya la choco que pasa aquí que estás haciendo ah no están haciendo nada aquí andamos levantando piedras en el río las presas están haciendo todavía ah ajá pero esto ya ha pasado mañana va a llover fuerte y el aparato llorando todo y hasta que volvemos a venir otra vez y ah 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 vaya de él nada más 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 que quiere levantar quiere que trabaje quiere que trabaje o ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? trabajar pero si usted es inteligente igual que yo pasado mañana va a llover y venimos venimos el día siguiente ah ahorita empezará bonito no no papá lo que pasa es que en la piscina no hay nada de agua ajá nada 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 usted no está bajando la piscina nomás lo que es de las quebradas de ahí cerca ajá del puro es agua sucia ajá aquel día el niño se metió y dice ya antes que salió con la gran picazón con los 6 niños para estar ahí sí porque es agua de pura suciedad nada más de los potreros ajá entonces al menos por hoy que va a ser un poquito de agua y mañana llueve venimos el pasado mañana otra vez ahhh dale como una media hora para mirar media hora lo que hemos hecho sí media hora llevamos poquita fuerza por eso mismo diablo esto no falta vaya ya casi no lo sé 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 a ver peligroso se caen dice la lleva a la correntada no lo sé no lo sé pero allá no llegó una ayuda ahorita muchas gracias hola nano venga miren miren venga 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 pasate para el otro lado pasate pasate para el otro lado nano venga vs venga p y le dije anda, anda a buscarlo ya, anda a buscarlo ya no te quiere va miedo le tienes dice nano miedo le tienes jajaja jajaja no, quien dice, cama cama, que no es mujerero ay si jajaja 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 mama mama no necesitamos jajaja que grande se me cayo otra vez las ilusiones de estar conmigo jajaja pobre madre no, yo yo con vos el enano te la quieres nano ah si yo también la quiero ah yo también la quiero solo no digo la quiero si va que si mira 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 ya tengo así este diablo mira aquella bici que viene allá hay un maestro jajaja 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 ya pues tome me mojo la norma jaja jajaja ay ellos los mojaron el brazo bajo Nieto